Mi gente linda, un besito muy grande para todos. Bueno, les tengo que mostrar unos videos que me han sorprendido de Alaya. Guapa y millonaria, esta es la jugosa fortuna que tiene Adamari López. No te vayas. Quédate hasta el final, que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Cuando tenía seis años y era solo una niña, Adamari López comenzó su trayectoria artística que hoy, 45 años después, le ha dejado una millonaria fortuna. La famosa saltó al panorama internacional en 2001 con su participación en Amigas y Rivales, sin embargo, desde más temprano ya había hecho otros trabajos. En su infancia, debutó en la novela Cristina Bazán y después hizo lo propio en el dramático Yo sé que mentía. Su talento rápidamente comenzó a despuntar. Cuando tenía nueve años ya gozaba de cierto reconocimiento, pero comenzó a alternar sus apariciones en la televisión con sus estudios y también trabajos en el teatro, hasta que dio el salto al 100% en Estados Unidos. El portal Celebrity Network, conocido por hacer valoraciones sobre el capital de algunas celebridades, asegura que Adamari López tiene una fortuna de 5 millones de dólares, según ella online. Cuéntanos qué opinas del éxito que ha tenido la actriz y presentadora. Esta la ha conseguido a lo largo de los años producto de su versatilidad. Laborico Actúa, ha participado en concursos de talento como bailarina, es una de las presentadoras de televisión más importantes en Hispanoamérica de la mano de Telemundo, tiene trabajos como embajadora de marcas y modelos. Incluso, es una de las aliadas de la importante conductora americana, Oprah Winfrey, para promover sus productos de Weight Watchers. Otras marcas que apuestan por ellas son Herplus, Aveeno, Chevrolet, Amazon, Walmart, entre otros. Esta cifra le permite vivir bastante cómoda al lado de su familia, conformada principalmente por su hija, Alaya Costa. Por eso, es normal verla viajando a destinos en Europa y Latinoamérica, así como vistiendo ropa de marca y dándose otros lujos. De hecho, la protagonista de éxitos como Gata Salvaje y Bajo las Riendas del Amor es una de las mujeres mejor pagadas de la industria de la televisión en español, a la par de otras como Lili Estefan, María Celeste Arraraz y Pamela Silva. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda comentar, darle like y compartir con todos tus amigos. Nos encontramos después con más famosos virales. Hasta pronto. ¡Gracias!